Cervana No, si no, pere, pere, sirva, no No, vamos a la pere, river Máiles espectáculos, es un chiquito, es un amor de espíritu en la foto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dos, dos, arriba, arriba, arriba ¡Ay, ay, ay! Dos, arriba, 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 arriba Bola, legítimo Sol, sol, sol Saludos allá del barrio, chaval, saludos Ay, ay, ay Papiátanos en la víbora, arriba, 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 arriba Dos, dos, dos Saludores de Ecuador Ay, ay, ay Falarmejos ponernos saludos Pasamos al terreno de León Los que saben al ritmo de Bofá Por ahora los que vamos moviendo Pasamos al terreno de León